Ya ustedes han conocido este lugar, Vent, que de verdad está muy bueno. Yo les invito a que pasen por acá. Hay muchísimos ambientes para elegir. Pero ahora yo estoy pendiente de que Eva Arias no se vaya porque ella está como que aquí en el ascensor esperándola. Eva, ¿qué tal, Eva? Te vi con Dago allá hablando de tu fragancia, de tu perfume y todo. Muy bueno, por cierto, esa fragancia huele riquísimo, señores. Muchas gracias, muchas gracias. Me agarraron aquí un fragante, no sé, no sé lo que está pasando. Es que tú piensas que te vas, pero la cosa es que yo quiero saber qué llevas en tu cartera. ¿Me permites? Ven, vamos a acercarnos por acá, ven. Ven, yo quiero ver qué es lo que llevas en tu cartera. No quiero ver nada de extraño, gracias, ya que aquí siempre ando con unos maletones y a veces ando con cosas normales y a veces no. Bueno, no te preocupes, que ya aquí sabemos que se puede encontrar de todo en la cartera de una chica y más de una miss, de una top model como eres tú, Eva. Mira, yo quiero que tú empieces a sacar todo lo que tienes ahí, me lo vas enseñando, como tengo esto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que llevas en la cartera? Bueno, lo primero, yo siempre ando en la cartera y en el carro, tengo eso, ando siempre con botellitas de agua. Incluso a veces mi novio me dice, pero ¿cuántas botellas de agua tengo? Porque a veces se me acumula el trágico. El secreto de mantenerse así como que delgada, señora. Claro, claro, el agua. Mi vueltito de maquillaje, para no quedar arruinada jamás. Nunca, señores. No, las cosas básicas, no sé, un lapis negro, un pintalabio, mi brochita. Todo lo que necesita ella para verse espectacular, cada vez que se la presenta así como que salir de repente. Exactamente, pero en los días normales, cuando no tengo grabaciones ni nada, me gusta no maquillarme y lo que uso es una crema que al mismo tiempo es bloqueador solar, tiene color y es hidratante, entonces es todo en uno y es más fácil. Excelente, vamos a ver, ya llovimos con la vida mía, gracias, nunca puedo andar sin teléfono. Mi celular, mis chicles, no voy a vender la marca, pero mis chicles. Ah, bueno, soy maniática con las cremas, siempre ando con cremas para las manos, siempre del tamaño jumbo. ¿Cuántas botas de cremas gastas aproximadamente al año? Mira, no, 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 para tú entender la crema que yo me pongo, tú tendrías que ir a mi casa y hacer un programa completo, o sea, para un especial como de dos horas mínimo, o sea, literalmente no te estoy relajando. Yo uso una crema para las manos, otra para los pies, otra para el cuerpo, una para la espalda, otra. Ya, los secretos de Eva, ese programa va. O sea, para la noche tengo como siete cremas, para el día tengo como siete más, y no hay cuestión, o sea, es, soy maniática con las cremas, tengo ese defecto. Y los sabores, y todo lo que hay. Mi super portamoleda de Animal Print, me encanta porque, ay, gracias, me encanta porque si se moja no pasa nada, es fabuloso, y porque es pink adentro. ¿Te encanta el pink? Sí, mi computadora también es pink. Claro, un esmalte, un esmalte para no quedar tuyida, perdón, para no quedar arruinada, para no quedar arruinada, en caso de una emergencia, un bolsito más pequeño para meter tarjetitas de presentación, y monedas, y facturitas, y cosas así. Muy organizada ella, ¿eh? Bueno, no, no te creas. Bueno, la otra vida mía, el cargador, imagínate. Claro, claro, a las gotitas de los ojos para no quedar arruinada, claro, si salgo muy temprano y tengo los ojos rojos, nunca puede quedar arruinada, jamás. Señores, nunca queden arruinadas, llévense de Eva. Este es un país muy tropical, entonces hay que usar una colita en caso de que haya mucho calor, para no quedar arruinada otra vez, para las redundancias. Entonces, ah, perdón, otro sarete, por si acaso pasa algo, algún problema técnico. No, pero ella anda preparada para la guerra, señores. No pasa otro problema técnico, tengo otros aretes, por si acaso se me pierden los aretes que responden el problema técnico. Ok. Porque hay que andar triplemente preparada. La llave de mi casa para no quedar botada. Ok. A ver, ¿qué más? Bueno, esto se coló aquí, esto no debería estar, no sé, esto quizá me lo metieron en la cartera. No, es un polvo, pero yo generalmente no uso polvo. Incluso, tengo como ocho meses con él y le quité la etiqueta ahorita. Sí. Eh, no, ay, perdón. Sí, esto me encanta. Mis gotitas para el pelo. El secreto de tener un pelo siempre brillante y radiante es andar con tus gotitas. Señores, el brillo. La pregunta es que, por ejemplo, a mí me encanta ir a la playa y yo, o sea, yo tengo la cuestión de que yo un miércoles, a mí no me importa, un miércoles cojo el carro y me voy para la playa y ahí me paso unas horitas con una amiga o sola, no importa. Y entonces, eh, las gotitas para el pelo siempre me protegen, eh, hace ver el pelo bonito y nada, se ve cool en mi cartera, entonces ya se ve tan guay. Señores, anoten, ¿y qué más hay ahí? Esa cartera como que es bien grande, señores, mírenle el tamaño a la cartera. Mira. ¿Es raro que te mandes con otros zapatos ahí ni nada? No, 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 es muy raro que andes con zapatos en la cartera, pero incluso, mira, estoy extrañada y creo que no voy a dormir hoy porque ahora es tan raro que no tengo más nada en la cartera. Porque generalmente yo ando como con un clóset en la cartera, pero hoy no, mira, ando sencilla hoy, una mujer que nunca ando sencilla. Ahora que tú hablas de sencillez, yo quiero que tú me digas sobre tu estilo, tu forma de vestir. Mi forma de vestir, bueno, mira, yo soy, eh, yo soy una persona muy extraña en el sentido de que yo soy una persona que trabaja en la moda, y no es lo único que hago, pero también trabajo, hago relaciones públicas y otras cosas, pero siempre he trabajado en la moda y no soy una aficionada con las tendencias. O sea, no vivo chequeando lo que se está usando en el momento y me vuelvo esclava de eso. Yo no critico a quien lo hace, o sea, incluso lo admiro, pero no, yo lo que me, cuando me siento bien, lo que me gusta, es lo que me compro. Tampoco soy una súper, eh, aficionada de ir de shopping todo el día, o sea, yo necesito un pantalón, necesito una blusa, necesito tal cosa y yo voy a buscar eso. No me paso tres horas buscando. Entonces yo, siempre he sido un estilo, me gusta mucho ser sexy, pero creo que se puede ser sexy sutilmente, no tengo que estar siempre enseñándolo todo. Defínete en tres palabras. No, no hay el de amar a la negra, no, hay el de... No, mentira, eh, sexy definitivamente, muy sexy. Perdón, me siento sexy, ¿cuál es el problema? Inteligente y simpática. Ah, lo dijo. Eva, muchísimas gracias, ya yo voy a dejar que tú te vayas, pero mira, antes, yo ahora me toca la película más fashion y es de Misses también, es Miss Simpatía. Yo me imagino que tú viste esa película, dime la verdad. No, 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 o sea, es peor aún. No es que yo la vi, es que a mí me pasaba que yo estaba tranquila en mi casa cenando y me suena el teléfono y yo la cojo. Aló. Y de otro lado me dicen. Aló. Y yo, sí, me dicen. Eva. Y yo, ¿pasa algo? Porque estoy en el cine. Y yo, ah, ¿entonces? No, que hay una típica igualista, ¿sí? O sea, eso me pasó todo el tiempo que la película estuvo en el cine, todo el mundo me llamaba del cine. Y yo, pero no me pueden llamar cuando se acaba la película, no. Y la terminaste viendo, me imagino. Claro, 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 sí. Y la verdad, sí, es verdad. Bueno, pues esa película es del año 2001 y ha tenido muchísimo éxito. Y ahora yo como que quiero que veamos el tráiler en lo que nosotros vamos ahí a buscar una copa, porque hace un calor, demasiado, demasiado calor. Mira, Eva, yo quiero que tú busques los bikinis o algo, porque nos vamos a bañar aquí. Y hay que pasarla bien y combatir el calor. ¿Qué te parece si presentamos esta película? Es mi simpatía. Vamos a ver el tráiler. Ah, perfecto. No, 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 no. ¿Honey, are you a lesbian? Dad, I wish. Pero cuando el FBI necesita un undercover agent... El bombero ha hecho una tarda. Nosotros tenemos una emergencia. Es la Miss United States pageant. ...de la única persona para el trabajo... ...es una mujer. Si te hace un poco ejercicio, te hace un poco, te hace un poco. Te hace un poco, te hace un poco. ¿Te hace un poco? Te hace un poco. ¡Vamos, chau, chau. ¡Vamos a poner uno de sus agentes en la pageant! ¿Tú tienes un agente en mind? ¡Sorry! No se veía la parte. No hay que no puedo hacer esta mujer en dos días. ¡Es Dirty Harriet! No se veía la parte. ¡Vamos, chau, 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 chau. ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos, chau, 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 chau! ¡Vamos, chau, 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 chau! ¡Vamos, chau, 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 chau! No se veía la parte. ¡Vamos, chau, chau, chau! ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos, chau, chau! This December... You're doing a great job. You think I'm cool, just you wanna date me. Get ready... Gun! Gun, everybody, get out! For the new face of the FBI... Of course he had a gun. This is Texas. Everybody has a gun. My florist has a gun. Miss Congeniality... What is the one thing our society needs? World peace. World peace. World peace. Harsher punishment for parole violator, Stan. And... World peace. I feel like a woman. Y luego de disfrutar del trailer de esta película, Miss Simpatía, y también de compartir con Eva Arias, que de verdad es súper simpática, ha llegado el momento de despedir y vamos a despedir con el video más fashion. La pertenece también a una Miss, a una Miss Universo, nuestra, Amelia Vega, y este es su primer sencillo como cantante en esa faceta. Ahí la vemos con, pasa un segundito, en un video muy tropical, y que ella parece vestida de blanco, así también como ella ganó la corona del Miss Universo 2013. Así que vamos a disfrutar de este video, en el cual ella parece bien sexy, con el top de un bikini blanco, y también una falda blanca, y varios looks que son totalmente veraniegos. Disfruten de este video, y nos vemos en la próxima. Un besote. Bye bye. Pasa un segundito, mi amor, dame un poquitito de amor, y enamórate de mí. Enamórate de mí, dame un segundito para hablarte de mis sueños, intentemos nuevamente, intentemos por favor, porque tan distante en este mundo.